Hola, bienvenido a C de Ciencia, y esta noche vas a morir, o quizás no, todo dependerá de las conclusiones que saques de este vídeo, de lo consciente que seas de tu consciencia, empecemos pero con la idea que dio a pie a hacer este vídeo, un dilema vital que se nos presentará en pocos años. Mucha gente conoce la película The Matrix, tranquilos que no haré spoilers, pero para los que no la hayáis visto, básicamente trata de unos hechos que ocurren en una hipotética tierra que ha sido conquistada por una inteligencia artificial que tiene granjas de humanos, que usa como fuente de energía, para controlar a esos humanos, dado que debe solventar el problema de que son conscientes, lo que hace esa inteligencia artificial es meter sus mentes en un programa informático llamado Matrix, que simula un universo y una vida igual a la que tenemos hoy en día, haciendo que las personas no se den cuenta de que están siendo esclavizadas y viviendo en una realidad irreal. Matrix es obviamente una película de ciencia ficción, pero es muy probable, por no decir casi seguro, que en un futuro relativamente cercano, seamos capaces de crear algo muy similar a lo de la película. No estoy hablando de una inteligencia artificial que nos acabe esclavizando a todos, sino más bien del concepto, que seamos capaces de desarrollar una tecnología que permita que ahí dentro vivan entes conscientes de sí mismas y de su alrededor. Entes que vivan sus vidas dentro de un ordenador, y eso sí que es muy probable que lo acabemos desarrollando. Un mundo virtual con entes que podrían ser simples programas creados por un ordenador, tales como lo podrían ser aquellos personajes creados en el videojuego de los sims, o que podrían ser personas del mundo real que se hubiesen metido dentro de ese ordenador, que hubiesen metido su mente. Y aquí es donde tenemos que pararnos a pensar. Una Matrix nos permitiría, en teoría, meter nuestras conciencias dentro de un ordenador, dentro de una simulación. Una simulación que podría ser tan real como lo es el mundo actual. Pero una vez ahí, quizás podríamos ser inmortales. Podríamos vivir una vida mucho mejor a la que vivimos actualmente, porque en ese mundo todo podría ser como quisiéramos. De hecho, incluso podría haber Matrix que estuviesen programadas para que fuésemos inmortales. Quizás había algunas en las que la opción de morir no existiese. En las que una vez dentro, tu vida fuese eterna. Sin poder elegir la opción de morir jamás. Y esto me impulsó a hacer la siguiente pregunta en Twitter hace unos meses. Si te ofreciesen la vida eterna en un cuerpo sano, ¿aceptarías? Piénsatelo bien. Recuerda que vivirías para siempre. Votaron 1249 personas. Y, ante mi inesperada sorpresa, ganó el sí. Es decir, que gran parte de la gente preferiría vivir eternamente sin poder dejar de hacerlo jamás. ¿No nos quitaría eso las ganas de vivir? ¿No dejaríamos de valorar la vida? Existe un concepto muy interesante relacionado con este llamado el cerebro matrioska. Que consiste en una hipotética máquina de una inmensa capacidad computacional capaz de crear una Matrix. Y obtener energía por sí sola. Se presume que esta tecnología podría haber sido desarrollada por una civilización extraterrestre lo suficientemente avanzada y que estaría, por ejemplo, orbitando eternamente un núcleo galáctico o una estrella para obtener energía y mantener un enjambre de consciencias. Esa megastructura contendría las mentes de todos los seres vivos que algún día formaron parte de esa civilización alienígena, pero que decidieron abandonar sus cuerpos para vivir eternamente en un mundo ideal. Se cree que esta es una de las razones por las que no hemos encontrado civilizaciones extraterrestres cuando hemos observado el universo. Porque todas se acaban percatando de que la mejor opción es crear un universo artificial dentro de un ordenador, de una simulación, de una Matrix donde poder meter sus consciencias y vivir ahí una vida ideal. El espacio estaría entonces lleno de superordenadores vagando por el vacío cósmico con las consciencias de las mentes de millones de civilizaciones que murieron hace millones de años. Y tiene cierta lógica, porque ¿Tú qué preferirías? ¿Afrontar el declive de tu especie o irte con ella a vivir, aunque fuese, y realmente, una vida ideal para siempre? ¿Una situación con la que los humanos nos podríamos encontrar tarde o temprano? Y esto, ligando con la pregunta que hice en Twitter, plantea los siguientes dilemas. ¿Es la vida eterna una maravilla o una tortura? ¿Qué nos motiva a seguir viviendo? Todo esto, sin embargo, son temas para otro vídeo. Pero, no obstante, sería algo que nos plantearíamos en el momento de meter nuestras consciencias dentro de un mundo virtual. Pero estos no serían los mayores problemas a la hora de copiar nuestras consciencias dentro de un ordenador. ¿Te has fijado? He dicho copiar nuestras consciencias y meterlas dentro de un ordenador. La palabra copiar es muy importante. No bastaría con un simple escáner cerebral. Tendrías un dilema muy serio. ¿Por qué harías una copia? Simplemente te copiarías tu cerebro y crearías dentro del programa un individuo exactamente igual a ti, que pensaría que efectivamente eres tú, pensaría que todo ha salido bien y que has logrado meterte en ese mundo virtual sin problemas. Pero aquel que se ofreció a escanear el cerebro, es decir, tú, seguiría vivo como una moneda lanzada al aire. Podrías tener suerte o mala suerte. Quizás tras el escáner cerebral te despertarías en la Matrix o quizás tendrías mala suerte y lo harías en el mismo lugar en el que hiciste el escaneado. Una opción sería que te mataran antes de que te dieses cuenta de que te había tocado quedarte en la Tierra. Haciendo que sólo fuera consciente el que pasase a Matrix satisfactoriamente. Pero es que el dilema aún es más complejo. El día en que la primera persona se meta en Matrix, esa persona que exista dentro de la realidad virtual, ¿seguirá siendo la misma persona? Bueno, primero debemos entender qué es ser tú mismo. Estamos hechos de átomos, protones, neutrones y electrones. Combinados de la forma adecuada que te hacen sentir como eres tú. Sentir, ser consciente de ti mismo. Pero, ¿sabemos qué es la consciencia? Bueno, sabemos perfectamente de qué estamos hechos. Si por ejemplo, cogiésemos a una persona y la metiésemos en un teletransportador, obtendríamos al otro lado del teletransportador una persona exactamente idéntica a la que se metió en el otro lado. Con el mismo número de átomos perfectamente ordenados. Pero, ¿y si en vez de teletransportar hiciésemos una copia? ¿Copiásemos a la persona? En este caso tendríamos dos humanos completamente iguales. Átomo por átomo. Pero, ¿qué serían diferentes en algo? Serían diferentes ya que tendrían dos mentes distintas. Cada una tendría su consciencia. Cada una vería a la otra persona como otra persona. Y esto, amigos, es un problema gordo. Porque, pese a tener en ambos lados exactamente lo mismo, tenemos dos cosas distintas. Y lo que las hace distintas es la consciencia. Y eso es algo inmedible. Son iguales, pero hay algo que los hace ser diferentes, pero que parece no existir. Tienen los mismos átomos, tienen la misma estructura, tienen el mismo ordenamiento. Pero son diferentes. Lo que implica que, de momento, la ciencia no puede saber qué es la consciencia. Pero, ya que estamos, voy a liarte un poco más. ¿Cómo puedes estar seguro que el resto de personas son conscientes? Y quien dice personas dice inteligencias artificiales. Si en un futuro un robot avanzado afirmase que es consciente, ¿cómo sabrías si es verdad o no? Estamos lejos de saber qué es la consciencia y cómo se comporta. O puede que no tanto. Hagamos un paréntesis. Porque la física cuántica tiene algo que decir. Pues existe un fenómeno llamado teletransportación cuántica que permite teletransportar una cosa llamada los estados cuánticos de las partículas. Y lo más interesante de todo es que para hacer tal cosa, debes destruir el estado cuántico de las partículas cuyo estado es teletransportado. En otras palabras, no puedes crear una copia exacta de esas partículas. Por lo que, si algún día descubrimos que la consciencia se basa en los estados cuánticos de las partículas del cerebro, algo que no tenemos ni idea de si es así, implicaría que sí podrían existir dos consciencias distintas en un mismo cuerpo. Dos seres distintos en dos copias físicamente exactas. Por lo que podríamos afirmar que efectivamente no pueden existir dos tú. Paréntesis cerrado. Volvamos a lo que nos ocupa. Porque aunque lo que os acabo de explicar podría efectivamente resolver el problema de que hubiese dos tú, aún queda el mayor problema de todos a la hora de meterse en un mundo virtual. Y es básicamente que morirías en el proceso. Recordemos el concepto del teletransportador. Funciona de una manera muy simple. Tú coges un conjunto de átomos y los transportas a un lugar lejano, donde los vuelves a reordenar de la misma forma en la que estaban inicialmente. Pero este proceso implica lo siguiente. Durante la teletransportación, los átomos se desordenan y se convierten en energía, en fotones, en luz, para posteriormente volver a ser átomos y reordenarse. En otras palabras, dejas de existir por unos instantes. Ya sea teletransportándote o metiéndote en una matrix a través de un ordenador. Hay un corte en tu consciencia. Dejas de sentir por unos segundos. ¿Acaso no es eso morir? ¿No hace eso de las máquinas teletransportadoras y de la entrada a Matrix, unas máquinas del suicidio? Cuando te teletransportases, aparecería un individuo que creerías ser tú. Que viviría como si siempre lo hubiese hecho. Que tendría tus recuerdos. Cuando en realidad, tú habrías muerto en el proceso de teletransportación. Porque habrías tenido un corte en tu consciencia. Es que tu vida no es más que eso. No es más que un flujo constante de tu consciencia. Pese a que somos algo físico, lo único que es realmente nuestro es la consciencia. Lo que te hace ser tú y no yo es tu consciencia. Eres tu consciencia. Pasaría lo mismo que los teletransportadores en el caso de que metieras tu consciencia dentro de una simulación. Dentro de un ordenador. Dentro de una Matrix. Imagínate sentado encima de una cama de un hospital. Te avisan que van a proceder a ponerte el casco para realizarte el escáner cerebral. Y de alguna forma te avisan que no hay peligro de que se genere una copia que se quede viva en el mundo de la Tierra, digamos. ¿Aún y así aceptarías? ¿Aceptarías aún y sabiendo que para entrar a Matrix deberías experimentar ese corte en la consciencia? Que por un momento dejarías de existir. Ya que tu consciencia dejaría de ser mientras se mudaría a otro lugar. Cortes en la consciencia. Llegados a este extremo uno se da cuenta que no hace falta meterse en una Matrix para morir. Basta con un simple corte en la consciencia. Y eso lo experimentamos cada noche. Efectivamente cuando dormimos y más concretamente en la fase en la que no se producen sueños. Hay un corte en la consciencia. Durante unos minutos dejas de ser tú. No eres consciente de nada. No puedes estar seguro de que el que despertará va a ser el mismo que se durmió. Durante esos minutos eres lo mismo que eras antes de nacer. Nada. Que si que al siguiente día te despertarás como si nada hubiese pasado. Pero porque se activará de nuevo la consciencia. Una consciencia que si bien es la misma que la de la persona que se fue a dormir. Ha sido cortada durante un periodo de tiempo. Todo lo que realmente eres. Aquello que llamábamos la parte no medible de tu cuerpo. Aquella que nos hace diferente de los posibles clones. Ha dejado de existir por unos minutos. Al igual que pasaba en los teletransportadores y en la entrada de Matrix. Por lo que podríamos decir que cada noche muere un ser. Para dar paso a la mañana siguiente al nacimiento de un nuevo individuo. Que cree ser el mismo que se durmió. Pero que no lo es. Aunque suene terrorífico, así es. Esta mañana has nacido. Pero esta noche morirás. Seguro que todo esto te sonará muy raro. Pero recuerda que estamos hablando de la consciencia humana. Una mente. Una consciencia. Una sensación de que somos dueños de nuestras decisiones. Una falsa ilusión del libre albedrío. Pues tal y como ha sido demostrado en física. Si se conocen todas las variables de un sistema. Puedes predecir con total exactitud lo que ocurrirá. Y si se hubiesen conocido todas las variables del momento en el que se produjo el Big Bang. Conoceríamos con exactitud todo lo que va a pasar. Todo lo que creas que vas a decidir no será más que una ilusión de falsa decisión. Pues esto iba a ocurrir sí o sí. Y si ahora estás pensando que lo que digo no es cierto. Pues que sepas que este pensamiento también tenía que ocurrir. Creemos que tenemos esa capacidad de en nuestra mente hacer y pensar lo que queramos. De ser como queramos. De ser conscientes. Pero en realidad todo estaba escrito al principio del universo. Con los vectores de movimiento iniciales que tenían las partículas. Así pues. ¿Existe realmente la consciencia? Y si dado que se podría entender a la consciencia como la única cosa que es propiamente nuestra. Pues nuestro ser no depende de los átomos de los que estamos hechos. Podríamos decir que en vez de existir durante décadas. Como hasta ahora creíamos. Lo hacemos durante tan solo un día. O ¿Y si no existimos al fin y al cabo? Pues nuestra consciencia no es más que el resultado de un azar predestinado. Muchas gracias por ver el vídeo. Y adiós. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.